Muy buenas chavales y bienvenidos de nuevo al Fanboy Podcast, este podcast que tanto os gusta últimamente y nada, pues sin más dilación voy a comentaros un poco por encima del tema que vamos a hablar hoy vamos a hablar de un tema de Nintendo, ahora profundizaremos un poquito más en lo que es el tema, ¿vale? Pero antes te voy a presentar a mis compañeros, como siempre, así que por aquí tenemos al compañero Bisarma Bisarma, ¿qué tal, cómo estás? Hombre, ¿qué tal, gente? Un saludo a todos los seguidores del Fanboy Podcast y agradecerles la acogida tan potente que tuvo el anterior de Model 2, de la flaca de SEGA y pues hoy, David, tema, los que denomino yo clandestino Tanto me gusta a mí, ¿eh? Lo clandestino, siempre ando por la línea y clandestino Claro que sí, clandestino y de Nintendo, que ojo, ya me estaban diciendo por ahí por las redes, que de qué vais a rajar, de qué vais a rajar, no, aquí no se raja, aquí se informa de manera subjetiva, que vale, eso es un podcast Así que, nada, pues vamos a presentar al otro compañero Gesty, ¿qué tal, cómo estás, hombre? No podías fallar, ¿qué tal? Hola, aquí estoy, ¿qué tal? Buenas a todos, estoy aquí, queridos espectadores y bueno, vamos a hablar aquí de ganchillo, digo, de juegos Y por último, vamos a dejar lo mejor para el final, vamos a hablar con el compañero Wave que este chaval es algo increíble el conocimiento que tiene sobre el tema de hoy De hecho, no os lo perdáis porque lo pondremos bajo el título y demás del podcast y lo iremos nombrando a lo largo del mismo Tiene una página web dedicada a un blog, a lo que sería el tema que vamos a tratar hoy Así que, bueno, mejor que os lo explique él ¿Qué tal, Wave, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos para hablar De Gluck Video, ¿no? Ahí, ahí Esta marca española que se dedicó a principios de los 90 a importar juegos de Taiwán Clónicos para la NES Bueno, las clónicas, básicamente Y de hecho, lo que sí que quiero dejar constancia porque muchos dirán ¿Cómo, Gluck, esto qué es? Y ya se vienen apagando el podcast No, no, esperad, esperad, esperad Porque, de hecho, de aquí va a salir posiblemente se van a aclarar muchas dudas De, por ejemplo, dónde apareció vuestra Yes O vuestra NASA Y cosas de estas por el estilo Que muchas veces posiblemente lo preguntáis Oye, ¿y la Yes esa de dónde salía? No sé qué, bueno, pues hoy vamos a tratar también ese tema Que muchos sabré de dudas O también la Polystation que sorteaban en la feria La feria, ¿no? Porque Tomola, quería decir Es más nuevo ya eso Sí, eso ya Tiene forma de Playstation y todo ya Eso es el futuro Para vosotros, jugadores Pues nada, si os parece, vamos a empezar Porque el tema va a ser extenso, ¿vale? Va a ser extenso posiblemente Pues tenemos aquí a Wave Que ya te digo, sale una barbaridad Así que... Ya veremos si me acuerdo Sí, sí, hombre Ya te digo yo Ya te vas a acordar que tú y yo hemos hablado antes Y macho, parecías una enciclopedia de Gluck Yo me he quedado flipado, sinceramente Pues nada, para empezar vamos a hacer una pequeña introducción ¿Vale? Vamos a hablar de la compañía Como hemos nombrado anteriormente Gluck ¿Vale? Es una compañía Que nace aproximadamente en el año 1992 Y data aproximadamente hasta el 1994 Si no me equivoco, Sergio, ¿verdad? Más o menos por ahí Por ahí, no está muy claro Pero parece ser que en Navidad de 1994 Todavía se vendían las consolas en el continente En el continente, que gran centro comercial Brita, continente Ahora que... Centros comerciales, no lo de ahora Ahora se los han comido a todos Pues nada, tú me vas... Cualquier cosa Wave Tú me vas parando Y me vas corrigiendo si me equivoco en algo, ¿vale? Porque aquí el maestro de esto eres tú Así que vamos a seguir, venga Esto de Gluck, ¿vale? Fue creado por la compañía Fotopack SA Que es una compañía española Que tenía sede en Alcorcón Como bien ha dicho antes el compañero Esta compañía Fotopack Se dedicaba a importar consolas y videojuegos Desde Taiwán para vender en España ¿Vale? Entonces, a partir de aquí Fue cuando ya se creó la marca Gluck Video Estas consolas, como he mencionado hace un momento Se vendían en los centros que tanto añoramos, ¿vale? Como son el continente, Prica Al campo, bueno, estoy corriendo En los bazar canarias Estos que hay, que hay solite Las vendían también Y por correo a través del catálogo De DiscoPlay ¿De DiscoPlay? ¿Puedes aportar algún tipo de información, Wave? Pues la verdad es que yo no conocía este catálogo Esto lo descubrí por internet Cuando alguien hizo también un post De aquellos juegos de Gluck Que yo tenía de pequeño Y mencionó que se los habían comprado Con el catálogo este Era un catálogo básicamente de música Y merchandising musical y tal Pero se ve que hacia el final Empezaron a vender videojuegos Y en uno de ellos en concreto Aparece publicidad de los Gluck Y están a la venta Y es la única que conozco ahora mismo Básicamente lo metieron como un banner de internet A ver si cuelan A ver si la gente compra, ¿no? La verdad es que tiene nombre de banner, ¿eh? Tiene todo el nombre de banner Era la propia revista Tenía su código de la revista y tal De esta de pedir por catálogo Demelte 405 Yo de hecho De hecho sí que conocí el DiscoPlay Y estuve suscrito Por aquí estábamos suscritos unos cuantos Era como una revistilla pequeña Sí, es pequeña Dina 5 Sí Y te la mandaban Creo que había una teoría Para que te la mandaran Bueno, estoy hablando de memoria Si no que nos corrijan en los comentarios La gente que haya podido estar suscrita en su día Pero igual tenías que comprar algo Cada dos o tres meses O algo así Para que te siguiera mandando el catálogo Claro Puede ser El papel no es gratis Y joder, quieras que no Claro, traía bastantes páginas No eran tres o cuatro páginas No era un catálogo de estos que te dejan Aquí del Media Mar En el correo Era, joder, sí Era bastante Era pequeña de formato Pero tenía bastantes páginas Y sí, básicamente se dedicaban a lo que dice Wade Vea Al tema musical Ajá Ahí ya tenemos un apunte Un apunte Yo no tenía ni idea De esto de Discovery Ni idea Sí, pegó Bastante Yo creo que la recibí sobre todo 80 A lo mejor principios de los 90 Yo no sé cuánto duraría Luego ya la dejé de La dejé de recibir Porque lógicamente Si no pillabas nada Te mandaban a tomar por el culo Y Pero no sé cuánto pudo resistir En el tiempo El invento este Genial, genial Investigaremos Pero bueno Vamos a seguir En este caso Comentar que los juegos de Gluck Pues tuvieron bastante popularidad ¿Vale? Debido a que los títulos eran en español Quieras que no Eso llamaba la atención de la gente Te ibas por ahí por el continente Veías un juego de repente De la NES En español Pues te quedabas a lo mejor flipar Y dices Oye, esto de dónde ha salido ¿No? Y luego Que las consolas Que es lo importante Valían La mitad que una NES original ¿Vale? Además de ser compatibles Estas consolas Con los juegos multi Por ejemplo Los juegos tipos estos De 42 en 1 Y demás que se iban a vender En los Bazal Canarias Y si yo de estos Que vendían juegos así Medio piratones y tal ¿Vale? Luego Lo que es todo esto Es que todo el mundo Los conocía entre comillas Pero nadie los había visto En revistas Ni nada parecido Porque yo de hecho Esto lo he comentado A veces con Wave Jamás he visto una review Sobre un juego de Gloop Nunca No Lo que he hecho Y es que me ha costado Si no es por ti Hay muchísimos juegos Que ni conocería Porque no consigo información Ni en Youtube Ni siquiera en la propia red En algún idioma Buscando en inglés De más tal No hay apenas información Está muy oculto Está ahí disperso Pues fíjate Es que aparte Yo es que he encontrado Un tema interesante Porque Pues joder En cierto modo Nos pertenece Como españoles y tal Y dices joder pues Oye que está esto aquí De Gloop y tal Pues por lo menos Vamos a hablar un poquito De esto Ya que está tan de moda El software español En los microagradores De 8 bits y tal Pues porque no vamos a hablar También de los juegos españoles De las consolas Que tuvieron éxito Como fueron la NES y demás Así que bueno Es algo Es algo muy patrio Es como la cultura en España No interesa por eso mismo Exacto Vamos a ver si Si Jaume Esteve Nos dedica un libro También hablando De estos juegos Ya Voy a dar el conocimiento A ver si lo hace Pero por cierto Un saludo desde aquí Y que tengas suerte Con el nuevo libro De veces fútbol Por otro lado Comentaros Que estos juegos Se vendieron bastante En la parte sur del país La zona andalucía Y demás Como apunte Lo de país Y para muchos Que esto es lo interesante Fue su primera consola Esto es lo que más Me ha llamado la atención Posiblemente Es eso Que yo me pongo a pensar Y digo Hostia Es que mucha gente Que a lo mejor No podía gastarse 15.000 pelas en una NES Vale Pues se gastaba Yo qué sé Lo que costara esto 6.000, 7.000 pelas Vale en la época Y se convirtió en su primera consola Tú le preguntas a un tío ¿Cuál fue tu primera consola? Mi primera consola Fue una Yes Por ejemplo ¿Sabes? O sea que es que En cierto modo Tiene influencia De mucha gente Que a lo mejor Me encanta el retro A día de hoy Que nos ha seguido En podcast y demás Y que su primera consola Sería una consola importada Por esta gente De photopack Exacto Increíble Yo he encontrado Lo que he encontrado Son varios comentarios De gente Que al club de Thunder Warrior Decía Este era mi primer videojuego No sabía cómo se llamaba No sé qué El de la hormiga El de la hormiga verde Eso te comenté Y luego yo comentaré Mi experiencia Con esto del club Porque claro Es que Esto no hace un día Que me apetecía Me apetecía hablar De los juegos estos Y es que no encontrar Información Y menos mal Que di Que di con Con Waymax Y con su página web Si no estaríamos jodidos Así que bueno Pues lo que os he comentado Básicamente esta consola Se debió vender bastante En la época Porque era una consola Económica Y porque había casas Que a lo mejor Se podían permitir En esa época Pues una NES O una Super Nintendo O una Mega Drive Y decidieron pues comprar esta Que era más económica ¿Vale? Así que no hay más Luego La gente de Gluck ¿Vale? Aquí vas a empezar A soltar Una barrafada Que viene de lo bueno Información La gente de Gluck Trabajó al menos Con dos compañías Taiwanesas Porque hemos dicho Que esta gente Se dedicaba Para que quede claro A importar los juegos De Taiwán ¿Vale? Juegos taiwaneses Los importaban a España Quizá les hacían Algún pequeño cambio Les añadían alguna cosa Algún pequeño cambio En el spray Como decimos Y ahí salía el juego Así que coméntanos Que compañías son estas Y háblenos un poco de ellas Bueno Hay dos compañías Como has dicho ¿No? La primera es Una que se llama TXC Corp Que la división De los videojuegos Se llama Microgenius Estos tíos Tienen un montón De consolas Y un montón de juegos Estos eran como Los profesionales De Taiwán ¿No? Como el top De los juegos De los juegos Piratones De Taiwán ¿No? Y los primeros juegos Que trajeron Son los suyos Que son unos cartuchos Negros Es muy diferenciado Porque se nota mucho Cuáles son de la primera Y cuáles son de la segunda Y probablemente Estos sean a los que Les compraron las consolas Porque como estos Ya tenían experiencia Y tal Ajá Y luego tenemos la segunda Que es NTDEC O Megasoft Tiene dos nombres Bueno Esta compañía Tiene 700 nombres Se va cambiando de nombre Para escaparse Para escaparse Seguro Estos fueron muy listos Porque dice NTDEC Dice ¿Qué significa? Nintendo Electronics Co Dice No No ¿Por qué le pones Ese nombre a compañía? Obviamente Pues lo tuvieron que cambiar ¿No? Claro Luego se llamaron Megasoft Y luego Asder O no sé qué Iban cambiando Y en esta vinieron Los 12 juegos de después Que ya se nota Que son un poquito Más limitadillos Ahora lo veremos luego Pero En todos los aspectos En todos los aspectos Ya lo veremos Como junte Podríamos decir Wave Que bueno Que estos juegos De TXC De MicroGenius De la división de MicroGenius Básicamente fueron unos 6 juegos ¿Verdad? Y que la calidad De estos propios juegos Y del propio material Con el que estaban hechos Era mejor que los de la otra Que los de Megasoft Sí Si tú abres el juego Miras la placa Cómo está hecho Y el propio juego Lo que ocupa Los gráficos Las músicas Todo Estos eran mejores Bueno ya Ahora Si los habéis probado Ya veréis Cuáles son Sí, sí, sí Y se nota la diferencia La verdad Y cuando lleguemos Cuando lleguemos A la parte de los mappers Pues también Vale, vale Ya los comentarás Porque tenía una pequeña duda Pero creo que en la zona De los mappers Me la podrás solucionar Seguro Sigamos En este caso Nintendo Pues se protegeó Con la compañía Gluck ¿Vale? Por tema de patentes Era lógico Y tarde o temprano Pues esto Pues iba a pasar ¿No? O sea Estás sacando consolas Básicamente clónicas De una NES Y juegos Que luego veremos Que son Tienen cierto Parecido con otros juegos Ya creados anteriormente El sitio Con mucha visibilidad Claro Tú ibas a un Carrefour Y te encontrabas Ahí en una sección Yes Ahí 100 yes Ahí en una cesta De una cesta Que había antes Claro Eso lo veían Muchísima gente No es lo mismo Que el bazar Del indio de abajo Te vendía una clónica Ahí de Strangis Claro Tiene como más Ahí escondido Entre las cámaras Las videocámaras Y todo esto Claro Tú ibas allí A un campo A un prica Lo que sé Veyas ahí La estantería Llena de De yeses En la publicidad Que se repartía Que de eso sí que he encontrado Claro Nintendo no hace Marca Blanca Como el Mercadona O sea Exacto Ahora no Por ahora El Hacendado De Nintendo Tío Allí es Hacendado No estaría mal Pues que no te extrañe Que un mierda Lo encontremos En el Mercadona Porque es que solo falta eso Ya sabes En el Mercadona Es que puedes encontrarlo Todo macho Quería hacer una pregunta Wave No sé si Desde mi ignorancia ¿Y estos juegos Se podían meter En la NES normal? Vamos Esa es una pregunta Que tengo todavía Ahí entre medio Esa es una de papas Vale Muy bien Es verdad Necesito unas pruebas Extensas Necesito que la gente Lo pruebe En las consolas reales Y tal Porque hay unos cartuchos O sea En teoría Mirando las vacas Deberían funcionar En teoría Vale Pero Por la circuitería y demás Sí Exacto Por la circuitería Pero en la En la crátula De los propios juegos En la caja Hay unos modelos Que dice Funciona en la NES Y otros que no pone nada Entonces Tengo ahí la duda Y hasta que no lo pruebe En una NES original Sin desbloqueo Claro Pues No podré No te lo puedo aclarar Sí 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 Ya llegaremos al respecto No te preocupes Pues la gente Que luego lo vaya En los comentarios Así que nada Mira Para ya que hemos hablado Del tema del Playtop Que creó Nintendo Vamos a dar posiblemente Las razones Por las que Por las que Nintendo Decidió playtearse Y por la vía Que encontró Como para playtearse Con ellos Que básicamente Hay una muy grande Sí Me imagino Dime Dila Dila Yo Bueno Metían un cartucho multijuego Con juegos de Nintendo Cierto Ahí es donde Estos tíos Yo creo que no sabían Ni que importaban O sea Tenían que ver Bueno De hecho Del juego 4 en 1 Ya está El juego 4 en 1 Para que quede claro Incluía Siempre de serie El Will Gunman El Duck Hunt El Hogan's Halley Y luego había Una pequeña variable Entre los juegos Dependiendo del modelo De la consola Que se basaba En el cuarto juego Podía ser O el Super Mario El Macross O el Clay Shouting Qué grandes También hay otra versión Que lleva un Donkey Kong Solo Cierto Pero Pero la mayoría Llevan un multijuego De 4 Sí, sí Ahí es donde encontraron Ahí es donde encontraron Básicamente la vía Porque vamos Ya es que cantaba mucho Pero es que Imaginaros también El parecido de la consola ¿Vale? Sí Y sobre todo También Es el tema Del parecido De la pistola De la Zapper Que sea súper parecida Igual Así que bueno Por ahí Conociendo a los chinos Son capaces de utilizar El mismo molde Sí Está para ti Está para mí Está para ti Está para mí Por eso sí Y nada Vamos a cambiar de aspecto ¿Vale? Que es un tema También que me interesa bastante Es el tema De los materiales Hoy que está tan de moda Esto de Ay lo quiero todo Con caja Con tal Con mi cartuchito limpio Tal que no está amarillo Tal no sé qué Vamos a hablar un poco De los materiales en general Que tenían estos juegos Estos juegos Gluck Para que tú nos puedas decir Bueno si eran juegos De durabilidad Antes Antes de las consolas Dime Venga Vamos a hablar primero De las consolas Cierto Así nos las ventilamos Sí Hablamos de las consolas Va Que yo sepa Bueno de lo que he encontrado Al menos Había ocho modelos De consolas Que trajeran Ocho modelos Joder Tres nasas De diferente modelo Tres yes Que es la que tiene un nombre Así más especial Que no he visto En ningún otro lado Y dos silver shadow Que es la suya Con que pusieron Su logo En la caja Y todo Es el tope de gama Digamos Bueno es la más original Al menos Claro El nombre espectacular Promete Silver shadow Solo se les podía ocurrir Ahí Si te ponen allí Vas al pri Que dices La yes O la silver shadow Ah que por cierto Lo he mirado Y es un modelo De Rolls Royce De no se que año El silver shadow O sea que el tío Un iluminado De la compañía Dijo Esto es como un Rolls Royce Esto es la buena El silver shadow Joder yo No me imagino al tío Madre mía Ahí Que no me le pongo Yo me imagino Un empresario de los 90 Con un puro Y un traje A ver También le voy a haber puesto Nombre de puticlub Porque se lo tragaba todo O sea En la relación Da para muchas cosas Yo que sé El nombre del champú Ahí Sanex O yo que sé Pues no Silver shadow Vale Entonces Había tres nasas Una nasa silver Una nasa gold Y una nasa top ¿Vale? Todas llevaban pistola Tenían forma de Como una nes pequeña Habéis visto alguna De estas clónicas Que es como una nes Pero pequeñita Con un botón Para eyectar los cartuchos Y tal Y los mandos son Como una media luna negra Parecido al de saturn Quizá Ajá Con dos mandos Con dos botones de turbo Los botones normales Y tal Y lo que está bien De estas clónicas También es que tenían El puerto normal De la nes Funcionan los mandos Originales En ellas Al revés No Pero Ellas si que admiten Los mandos originales Una buena pregunta ¿El slot de cartuchos Estaba arriba Como la mega drive? ¿O era como la nes? No, no Era como la nes Hacia adentro Hacia el fondo Pero no con este Sistema extraño De la nes americana Y la pal Que lo metes Y lo puedes apretar Hacia abajo Simplemente apretas Y ya está Es verdad Que te quedaba El cartucho No te quedaba abajo Como la nes Sino que te quedaba Medio colgado Ahí Una muestra Fuega Es verdad Era un poco raro ¿Qué más? Oye, Wade Y esto que dices tú Que hay la gold La tal Y Que Que diferencias Que diferencias había O simplemente Era una estrategia Estas de marketing Perrañero De decir Oye La gold Yo quiero la gold Prácticamente son iguales Pero la gold Creo que es Lleva un Un mando inalámbrico Ay, amigo Esa tecnología puntera De estos que solo iría Si estás enfocando A la consola Y aún no Pero inalámbrico Y las pilas Se gastarían en dos horas Pero inalámbrico Pues ya veis Tecnología hispano-taiwanesa Creo que es el futuro En el que nos hemos quedado La verdad Y entre la silver Y la top Yo diría que son iguales No veo ninguna diferencia Así a priori Ah, otra cosa importante Es que estos tíos En las cajas de las consolas Ponían Importado por Y su nombre Su CIF Y todo ahí puesto Donde eran Eso casi nunca Por si alguien quiere denunciarles O lo que sea ¿Vale? Pues está ahí Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Eso es muy típico español También Gracias papá Gracias a la virgen De la cabeza Exacto Eran otros tiempos Porque fijaros que yo Por ejemplo Que vengo del mundillo De la amiga Y todo eso Y allí te cargaban los juegos Y la peña ponía su dirección Su teléfono O sea que era una cosa espectacular Pero bueno Hoy en día Eso sería inverosímil Pero vamos Que es lo que dices Güey No se cortaban un pelo Y ahí lo estampaban Y que no se escondían Vamos Sí, nada No sabían Bueno También en aquella época Pues no habría La legislación que hay ahora De los videojuegos Y tal Era un poco más Abierto Vale Por otro lado Para analizar un poquito más Lo que es Lo que Lo que hemos comentado De los materiales De la consola Y tal Vamos a desgranar un poco Lo que es la Lo que te podías encontrar ¿No? En el centro comercial Te llevabas allí Te llevabas una caja ¿Vale? Vamos a hablar de todo un poco El tema de la caja La caja que tal Era robusta No era robusta Yo luego hablaré sobre ella Porque yo tengo una Yes Y me gustaría hablar De un par de aspectos Creo por aquí Pero quiero que me des Tu punto de vista ¿Cómo lo ves? Venga Desde fuera Para adentro Hombre La verdad es que Las cajas que tienen Las Nasas y las Yes Son mejores Que las que tienen Las Silver Shadow Pero luego diremos por qué Pero nada Es un cartoncito Bastante fino Y ¿En comparación Con la propia Yes? Sí Mucho más fino Perfecto Pues por otro lado Cuando abrimos la consola Imagino que nos encontraramos Pues también el típico corcho ¿No? Corcho blanco Exacto Corcho blanco Con tu cable Tu splitter de antena Para conectarlo O conectar el vídeo Y el otro a la vez O la antena de la tele Y la consola por el otro lado Hombre Me ha decepcionado Yo siendo español Me imagino Envuelto Papel al bal O lo que sea Esto lo hacían los de Taiwán Esto venía todo de Taiwán Ya hecho Aquí En esta parte No se hacía nada Hasta aquí Todavía Más o menos A eso sí Los manuales Están traducidos también Por los chinos O sea Te encuentras pues De todo Su frase es Antes de Google Translate Así que imagínate Sí, sí La traducción SNK Eso Muy parecido Muy parecido A ver Por otro lado Seguimos La consola ¿Qué nos puedes decir de la consola? ¿Qué tal el material de la consola? La verdad es que las consolas Se nota que están bien hechas Son duraderas Y además Bueno, tienen el slot Para los juegos Paloamericanos Y no sé Yo tuve a mí A bastante tiempo Y ahí estaba Peleando O sea ¿Tienen dos slots? No, no Estas no No Es compatible Todos los pinos Solo tienen El de aquí No son como Otras que tienen El modelo Japonés Pero como son compatibles Pues cargan juegos Americanos O Palo Cargan ambos Aunque con una pequeña Bueno Con una pequeña salvedad Pero No todos los juegos Son compatibles Digamos Perfecto Y por último Vamos a hablar de los mandos Los mandos ¿Cómo los ves? A mí me gustaban mucho Bueno, yo tenía Dos de la segunda Estos que son Son un poco como Como estos que sacaron Al final para la NES Con forma de hueso Pero un poco parecido Son bastante gorditos Y son No, van bien al tacto Con turbos La verdad es que No son como los mandos De ahora Clonicos La cruceta No Inclusive Muy ergonómica Muy ergonómica Mejor incluso Que solo la cruceta Es más parecida La cruceta A lo que sería Una Mega Drive Que lo que sería Una propia NES Una Mega Drive Un poco hendida Hacia adentro Así como Que te deja meter el dedo Sí, sí No, van a ver si a campo Porque te luchas Para hacer planes Y todo el rollo ¿Sabes? Aunque no hubiera Y la largura del cable Es grande O es pequeña O No, no sabía Un metro y medio Más o menos Bueno, normalmente Los mandos japoneses Suelen ser La largura del cable No es de estos tan pequeños No, no es de estos Como hay ahora Que te dirían En 30 centímetros De cable Y Apañatelas Famicom Son horribles Ya, ya Por eso Pero súper cortos Los cables Una vergüenza La verdad Pero bueno Entonces Resumiendo Podemos decir Que una consola NES básica De estas Podías ponerle Los propios juegos Que podías comprar En tu tienda Originales de Nintendo Podías poner Los propios de Gluck Claro Podías poner la propia compañera Más además Podías añadir Los juegos americanos ¿Cierto? Sí Correcto Y con un adaptador Los japoneses También funcionan Perfecto De la duda Que me quedaba Es corso Los Famicom Porque claro El Famicom Digamos que no entra ¿Sabes? Por la holgura Del propio cartucho Al final Te hay más cuenta Comprar una de estos Que la NES original ¿No? Es que mucha gente Yo creo Que en esa época Salvo Joder Que hubiese alguien Que ya le gustase mucho El tema de Nintendo Y tal Joder Es que era una ventaja Al fin y al cabo Porque es que Además Los juegos de multijuegos Que aquello Era increíble Imagínate Con lo que te costaba Un juego básico de NES Te podías comprar Un multijuegos 42 en uno Y tenías ahí Tu Pac-Man Tenías Joder El Balloon Fight Tenías un montón De juegos En un solo cartucho Sí Era toda una ventaja Realmente Así que no me extraña Que se pliciaran con ellos Bueno Solo quiero Al respecto Dar un Bueno Una serie de aspectos Tengo la caja De NES delante Y bueno Comentaros pues Que la caja Que os vais a encontrar Es una cosa muy interesante Es verdad Sí Pues Tiene Sale ahí Un caza Tengo Enfrente Sale con un caza dibujado Como diciendo Dios La pura realidad Un caza saliendo De un televisor ¿Vale? Producciones magníficas Como incluye Cajucho de videojuegos Directamente Luego Pone Salida audio-video Alta calidad de imagen Y sonido Disparo turbo Y compatible Con Nintendo NES Toma ¿Sabes? Ya te lo ponían ahí Directamente Está muy bien La salida de audio-video Sí Es lo suyo ahora Nada Pero El HDMI De la época ¿No? Prácticamente La mayoría No juega por antena Hostia Y lo que me llama Un montón la atención Que es increíble Es la parte superior De la caja En la que puedes ver Screens De juegos De otras consolas Tipo Bueno Yo creo que son hasta Arcades Algunos ¿Vale? Porque Screens de arcade Como el AirTide O el Street Fighter 2 Y Y los tienes ahí ¿Sabes? Te vendían la moto En plan Joder Es que con esto Puedes jugar al Street Fighter ¿Sabes? Y resulta que no Que es que solo podía jugar A juegos de la De la NES Que maravilla Esto es Esto es muy grande Este podcast Es muy grande Esta gente Se han mirado En el 100% Así que Nada Coméntanos ahora Salvo que te quedes Te falta algún aspecto Sobre las consolas Coméntanos un poco Sobre el tema De los juegos Un par de cosas De las consolas Dime Dime Lo que quieras Había otro modelo Que en vez de ser Como una NES pequeñita Tenía forma De Super Nintendo La conozco Con el Con el extractor De color rojo Me parece que era Sí Correcto Sí Así muy grande El botón Muy grande Para extraer Y Estas son las Las que Nos trajeron Para ellos Las Silver Shadow Las dos son Con forma de Super NES También Y son muy graciosos Estos dos modelos Porque Las otras Pues se la hacían En Taiwán Y llegaban Y directamente Le ponían la etiqueta Y a vender Pero A las suyas No Las suyas Lo que les hicieron Se ve muy claro Porque los manuales Dentro de las consolas No son No pone Silver Shadow Ni nada parecido Hace referencia A otras consolas O sea que Le llegaba la consola china Le quitaban la caja Le ponían Por encima suyo Una caja de cartón impresa Y ala La Silver Shadow S1000 La Silver Shadow Y más En plan cachondía En plan Como modelos superiores ¿Sabes? Sí, sí El modelo ya El mejor El tope de nama El último Joder Qué grandes son Pero mucho Mucho Pues Ahora comentanos Sobre los juegos Sergio Un poco La calidad De los mismos Las cajas Si tenían O no Instrucciones El propio cartucho Las pegatinas Del propio cartucho Que también Tiene su historia Pues todo Esto da para Da para caso Bueno Los Cinco primeros juegos Digamos ¿No? Los títulos Para El Policeman El Volleyball El F15 CityWare El Puzzle Y el Creatom ¿Vale? Tienen una caja Con fondo blanco Y las letras Son negras Las de los títulos Es un poco diferente La pantalla La parte De delante Es más o menos igual Pero tienen Como diferenciador Que las cajas Son blancas Y se nota mucho Cuáles de un modelo Y cuáles de otro Y lo malo Que tenían estas cajas Es que eran de cartón Sin ningún tipo de protección O sea Un cartoncillo fino Que vamos De abrirlo Tres o cuatro veces Ya Ya se te rayaba ¿No? No hice Como un paquete de tabaco ¿No? Sí No Pero Pero Bueno casi Creo que es más resistente El paquete de tabaco Para un paquete de bocado Claro ya De bisonte De celtas Tío Bueno y esto tiene Bueno estos Los seis primeros Aunque estos cinco Van aparte Son los que vienen Con el cartucho negro De TXC De MicroGenius Que va a presión No lleva tornillos Ni nada Y tienen Las etiquetas Ya venían directamente puestas Pero yo creo que no las cambiaron Ni nada O sea directamente También Estos primeros juegos No vienen ni traducidos Ni nada O sea no hay ningún cambio Bueno el título es el mismo Volleyball El Policeman El Puzzle El Creatom No les han aplicado Ninguna traducción Ni ningún cambio Así que yo creo que las etiquetas Venían directamente Y eso sí Encajan perfectas Estaban en su sitio Bien puestas Y todo perfecto Entonces hicieron como La creadora del ex de Homo O sea Rascaron ahí Y invitaron encima Eso viene después Eso viene después Sí, sí, sí Que esto promete ¿Y los juegos ¿Tenían instrucciones? Detrás de la caja Perfecto En la parte posterior En la parte posterior De la caja Venía más o menos Un cómo jugar Y un pequeño Dos líneas de historia De algunos De lo que era Estoy fe Porque tengo aquí Delante el Skate Boy Que lo tengo De hace tiempo Y demás Y la verdad Que está De hecho En los primeros Prácticamente Solo pone cómo jugar Apretas La selec Luego más adelante Sí que añaden historia Y pone Pues eso Hecho por TXT Taiwán No sé qué No sé cuánto Bla 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 Y fumar puede matar Poca broma Poca broma Porque a partir de Luego Luego llegamos a eso Luego llegamos a eso A ver si ponía Jugar puede matar También Hay cada uno Que vamos Estos primeros juegos Pues si abres Y miras la placa Se nota que Que son de calidad Utilizan roms Que han programado Ya con los juegos Está todo muy bien soldado Los componentes Muy bien puestos Etcétera Y estos juegos Valían Cuando salieron Sobre las 3000 pesetas Vale Para los de no peseta 18 euros Vale Más o menos Comparado con los Claro Los que valían Un tercio Entre la mitad Y un tercio De un juego Un juego original Luego que sí Que no te dura tanto Pero bueno Eso ya es la historia Y luego estaba El club de Thunder Warrior Que es un poco mezcla Porque por un lado Tiene el cartucho antiguo Y es de TXT Pero por otro lado La caja se la cambiaron Al nuevo modelo Que es con un fondo gris Y un poco diferente Y este es el primero Que tiene una etiqueta Que no es Claro Como es un juego original No podía ser El que tenía el otro juego Donde ya pone El logo de Blue Video En la etiqueta Tal Blue de Thunder Warrior Y toda la historia Sí, sí Porque de todas maneras Luego hablaremos de él Sí, mejor hablaremos Después de Thunder Warrior Porque tiene Tiene bastante Bastante historia Y este juego Por la parte trasera De la caja Tiene un poquito De historia Muy poquita Pero sí que llevaba Un manual Un tríptico Así muy sencillito Que es donde te explican Pues todos los niveles Que hay Que se hace con cada botón Y además Una cosa muy graciosa Que venía Con un pin Hostia Un pin Un pin rectangular Con el logo de Blue Que bueno Está curioso La edición coleccionista De la edición coleccionista De la época Sí, claro Este es el top Es el master Sí, sí Se tenía que reservar En el ukelin Y todo Aquí se dejaron La pasta Aquí se dejaron La pasta Luego ya Fue bajando la cosa Pues Sigue lo que quieras Lo que quieras añadir Si me olvido algo Dime No, no Para nada Yo te dejo aquí hablar Tú a tu antojo Vamos Que no vamos flipando Y yo creo que dijeron Estos son muy caros No vendemos mucho Vamos a buscar juegos más baratos Y no sé si les preguntaron A los propios chinos O si son todos los mismos Porque al final Los chinos eran cuatro fábricas Y se conocen Y buscaron la otra empresa ¿No? Está el NTD Barra Megasoft Y bajaron el precio De los juegos Estos ya valían Dos mil pesetas Doce euros Joder Y empezaron bien Bueno Hay seis juegos ¿Vale? La guerra del golfo La alfombra mágica El monstruo de los globos El skateboy El cosmos cop Y la gran aventura submarina Y empezaron bien Con el de la guerra del golfo Que es un juego chulo Que está bien Y... Pero luego ya veremos Aquí ya utilizan Las mismas cajas Que el grupo de Thunder Warriors Pero Siguen siendo Eso Al mínimo que los toques Tres o cuatro veces Se despintan Hanse raja Hanse... Malas Y eso ¿Pero salía Salía Saddam Hussein En la deja del golfo? Pues Pues En la quinta pantalla O cuarta Creo que es la cuarta Aparece su foto Al principio Juegazo O sea Stage 4 Y sale la cara De Saddam Hussein O sea No tendrían online Por casualidad No, ya que se van tan avanzados Y eso Aquí ya La parte de detrás Ya puedes leer un poco de historia Y un poco de cosas Y también reírte un poco Con Empujar el botón Y etcétera Etcétera Cosas que pone por aquí Traducciones Vamos O sea que Os lo podéis imaginar Luego si eso Leemos alguno Que es muy divertido Sí Vale, vale Genial Y luego por dentro Dentro Estos primeros Tenían Una pegatina muy grande Porque estos tienen Un espacio para la pegatina Muy grande Estas pegatinas Ya las hicieron aquí en España Y se ven los cartuchos Le vinieron La pegatina sin puesto Y ellos pusieron La suya encima Vale Cierto Cierto Porque de hecho Te iba a preguntar Placa Yo tengo el Skate Boy Vale Sí Saco el cartucho Que es de color blanco Vale Y veo Como hay encima Superpuesta Una pegatina blanca Mientras que estoy viendo Que hay algo debajo Que es más grande Es una pegatina También con un tío En monopatín Puedo ver un trocito La versión chica Pero es más grande La etiqueta Y además viene Como una especie De número de serie Que vendría a ser CN18 Que debe ser El número de serie Chino Eso como Las típicas pegatinas De cerrajero Que te encuentras por la calle ¿No? Pegadas ahí 40 mil Y una encima De la otra Prácticamente Además Tan ruines Que es que se transparenta O sea No cogieron ni un papel Un poquito gordo Para que no se vea La pegatina de debajo Aunque va Que va Y se transparenta Y se ve como que hay algo Y por eso hay muchas He encontrado muchas fotos Por internet Que la gente las arrancaba A ver que hay debajo ¿No? Tú le das a un niño De 10 años Un juego de estos Y ve que hay una pegatina debajo Y lo arranca Pues rasca Pues rasca Y esto Para esta versión de juegos Pues todos tenían Una pegatina debajo Y una encima Y luego por dentro Si empiezas a ver Las placas Y tal Ya empiezas a ver Que esto Ha cambiado Hay algo diferente ¿No? En esto Esto no es lo mismo Esto no es lo mismo Ya no son circuitos Hay paja Y ramas Y cosas de estas No 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 Pero los primeros Estos tenían En vez de Llevar sus ROMs Escritas ya en unos chips Finales y tal Ves que llevan EPROMs Unas ROMs regrabables No se que Como si reutilizaran Los cartuchos Y a este le grabo El juego que yo quiera Pues la mayoría O sea De el estilo Tienen dos modelos de placa Dos números de serie Y Nada Poco más Es que tienen Tienen poca cosa dentro Un par de chips Que reprograman Y ya está Y se ve Pues eso Hasta Peores que las otras Se ven de mala calidad Si que se nota la diferencia Viendo las fotos en tu web Hay algo ahí Que ha cambiado Si Se nota como más guarrete Exacto Más guarrete Tienen cartones Tienen cartones O pegatinas Ahí encima Para que El ultravioleta Para proteger El ultravioleta De los EPROMs Que se graban Por luz ultravioleta A veces tenían Pues eso Y tengo algunos Que tienen Pues un trozo de papel Con un celo Todo ha sido en estilo Otros tienen ya El GUMET este Que ya bueno Es un poquito mejor Pero bueno El GUMET Algunas está En la toma por saco Es lo que hay A los chinos Le rebajaron el sueldo A medio cuenco de arroz Pues claro Por algún lado A los otros Echoran cuenco Y estos medios Si llega Porque Porque tiene Miga la cosa Y luego Vinieron seis juegos más Vale Y aún bajaron Un poquito más la calidad Excepto las cajas Aquí Se lo curraron A las cajas Les pusieron como No sé cómo se llama Es como un recubrimiento plástico Que la protege ¿Sabes? Así como brillante Que protege Un blister Protege No bueno Pero está Está dentro Por la parte Del cartón De fuera ¿Sos arpados En el propio cartón? Sí, sí Es un tipo de cartón Que no sabemos De esto Pero seguro Que tiene un nombre Y la gente Lo sabe Alamantium Alamantium Creo que Estas No, estas son mucho más resistentes Ya se nota No tanto No son cajas de Alamantium Pero bueno Cripton Y aquí fueron Pues el bloque mágico A Danieva El correveni El tanque El destructor Y el buquimón Joder Es que son títulos Para la historia De verdad Es que cuando oyes Los nombres Hay algo que No sé Es muy grande esto Y en algunos Se cansaron No querían traducir Skateboy Pues Skateboy Es el skate Los jóvenes El skate Esto me gusta Bueno Y en estos últimos Ya aún han bajado Un escalón más En las placas Y ya directamente No sé si sabéis Lo que es el epoxy No Es una resina Que se pone encima De los circuitos integrados Para no poner Encapsulado Para no poner El chip de plástico Pues directamente Tiene Tiene El interior del chip Y un pegote negro Encima Tal cual Si se ve aquí Es que se ve muy guarro Se ve muy guarro Un pegote negro Ya está Menos coste todavía ¿Vale? El pegote negro Menos que el chip ¿Vale? Además así Estos son más difíciles De dumpear Que luego ya haremos A esto Porque Claro No puedes sacar el chip Para leerlo Porque está la mierda Está la mierda del epoxy Así que bueno Joder Solo les hubiera faltado Que me dé pilas Y llevara pilas Yo que sé Un limón ahí Puesto los contactos Ahí Madre Un granos de arroz Y bueno Estos son Los discos 18 juegos Bueno Hay que decir una cosa Por algún motivo Tanto la alfombra mágica Como el monstruo de los globos Los volvieron a reeditar Con las cajas De la tercera versión Con estas que son Más resistentes Y tal Y tienen unas Unas rons alternativas Cambiaron un poquito Sí Hay dos revisiones ¿Verdad? Estos Sí Sí Y estos dos Son los únicos De etiqueta grande Que se los trajeron Sin etiqueta Por detrás Y luego Los últimos Que no lo he dicho No tenían etiqueta Debajo Pero cambiaron La forma De la etiqueta A una más corta O sea Vamos a gastar Menos etiqueta A gastar menos papel Y no ocupa Ni la mitad De lo que tiene De lo que tiene De espacio Para la etiqueta Y además Es demasiado larga O sea No vieron ni una Esa es otra Las portadas De los juegos No sé si las habéis visto Algunas dices Sí El dibujante Que por cierto Un llamamiento A ver si alguien sabe Quien es el dibujante Alguien dibujó Estas portadas Y sería Y sería español Queremos que salga Quien es esta persona La del voleibol Espectacular Exacto La del voleibol Espectacular La gran aventura Submarina No da una La del voleibol No da una Porque no es un juego De voleibol normal Es de voleibol Playa Hay algunas que dices Esta ha visto el juego Y otra dices No ha visto el juego Este sí Este no Este sí Este no Dependiente La del monstruo De los globos Parece sacado el tío De una película De pajaros Y este eso Madre mía Oye pero no está mal Hecho el muñequete Lo que pasa Que joder tío En la del voleibol Me cago en la puta Muñequete No sé que No sé que Quisiera va a hacer ahí Cada una Es una obra de arte Única No el policeman Es decir que me gusta Yo lo que me he fijado Es en la del policeman Este de Marras Tiene bueno La carátula y tal Pero luego La pegatina Que va por dentro Del cartucho Está muy currada El muñequete Hay con otros muñequetes Acompañados Una ciudad Y tal Estas pegatinas Son las que venían Directamente De China Las primeras La pegatina El voleibol es un chufla No tiene ninguna gracia Ah y no lo he dicho Pero El voleibol El F15 City War Y el puzle Son tres juegos Que ya habían salido En América A través de un distribuidor Que se llama Ave Entertainment O no sé qué Que hacía más o menos Lo mismo que Gluck Tenía unos chinos A los que les compraba Unos juegos Y se los traía a América Estos tres Estos tres Ya habían salido En Estados Unidos Y bueno Por ahora Esto es todo De momento De momento Por ahí vamos Pues nada Vamos a dar El siguiente paso Vamos a hablar De los mappers Coméntanos Qué son los mappers Y explícanos Las variantes Más o menos Un poco por encima Tampoco vamos a Meternos ahí Muy a fondo Pero bueno Lo que tú nos digas Mapper ¿Qué es un mapper? ¿Cómo que ento yo esto? El mapper es un nombre Que se le da Pues a un conjunto De una placa Más unos chips En un juego de NES Digamos Bueno Que hay Pero normalmente de NES Porque es la que más mappers utilizo Es la más conocida Por los mappers ¿Por qué? ¿Por qué es la que más utilizo? Bueno Porque sin mappers O sin Algunos Circuititos especiales En los cartuchos Los juegos serían todos De 32K De programa Y 8K De video Punto Eso es lo que habría Ya los juegos de Gluck Usan más de eso Para jugar en una calculadora Casio Prácticamente Más Y si coges un HP Ya tienen más Vale Entonces pues se les daba Unos nombres Algunos porque El nombre venía impreso En la propia placa Que hacía Nintendo A veces Se sacaban el nombre de ahí Y otros pues Le han ido dando el nombre Que han visto Según si la placa Era china O lo que fuera Y que hacían Estos mappers Pues lo que hacían Es ampliar esa capacidad Una NES normal Solo puede ver 32K de datos Y 8K de De video De video Pues Tienen diferente Cada uno va A su manera Pero En esencia es esto O mejorar Los datos O mejorar el video O las dos cosas Y Están hablando De que eran Juegos dopados Entre comillas Que a lo mejor La calidad del propio juego No llegaba a lo mejor A lo que Nintendo Consideraba Juego De sello de Nintendo Este que tenía La manía esta De poner el sellito Y tal Que no era de esa calidad Posiblemente Pero que El juego era un juego dopado Al fin y al cabo Era un juego superior Entre comillas Esto es como los juegos Con chip de Super Nintendo Que es lo mismo Prácticamente Como si fuera el FX Sí El juego más Tocho Digamos De No mapper Que no usa mapper Que se llama N-ROM Es el Super Mario Bros Ese es el más Top Digamos Y luego Verían que se quedaban cortos Que con eso No Podían Podían sacarle más chicha Y empezaron A pasar eso Le ponemos Un Una fuerza Anda aquí Un no sé qué Lo ponemos así Y Podemos hacer que El juego Puede haber Un trozo de vídeo Otro trozo de vídeo Ir cambiándolo Hacer efectos Más o menos Eso es el mapper Es que Estamos hablando De mappers De básicamente Tecnología Y luego Veo los resultados Y es que Bueno Joder Es que Pero Es que No sé Estos juegos Les tienes que tener cariño Porque sí Es que Yo invito A toda la gente Que nos tenga en casa Y tal Que los pruebe Que los pruebe Es increíble Es increíble De verdad Es que No se puede explicar Con palabras Esto tienes que probarlo Probarlo Oye Esta gente Y se sabe algo De si esta gente Con este negocio Así clandestino Llegaron a hacer pasta O No lo sé Yo diría que sí Porque Si tienes una NES Una NES A mitad de precio Yo creo que Algunas venderían Desde luego Yo diría que Sobre todo De las consolas Sacaría pasta Más que en los juegos Si Los juegos estarían Muy ajustados Pero que ahora Hay datos Al respecto No Sí En aquella época Sí El tema de cifras Datos y tal Es todo como un poco Un poco ambiguo Un poco Pues mira Vamos a ir Si os parece A la parte Más llamativa Digamos Podría ser del podcast Porque viene lo bueno Lo que nos llama la atención De verdad Que son los juegos Y mucha gente Incluso se preguntará Dónde encontrarlos Vamos a ver Si conseguimos salir De dudas al respecto Yo lo que puedo Adelantar Es que estos juegos Salvo alguno Que haya liberado por ahí Como es el del monstruo De los globos Que me encontré En alguna página De por ahí No están O sea Son juegos Que no están liberados Digamos entre comillas Y no los puedes encontrar Fácilmente por la red Entonces en este caso Wave Dice Bueno Los tiene Muchos de ellos Pero porque se ha dedicado A rumpearlas De los propios juegos Originales Si no me equivoco ¿Verdad? Correcto Entonces coméntanos un poco Lo que es el sistema De dumpeo Cómo conseguiste los juegos Si los dumpeas tú mismo Cómo Y bueno Y la pregunta del millón Si los vas a acabar compartiendo Bueno Tengo los juegos Menos uno Ahora mismo Tengo Diecinueve De los De veinte variantes Que hay Y todos los juegos Que 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 he compartido Son los que he dumpeado yo Ajá Son los míos Son mis versiones Aunque viendo por Por internet En el código fuente del mes Por ejemplo Esa música de fondo Esa es la que estoy jugando Seguro Si, si, si Ya estoy Ya estoy Perfecto No te pierdas más He perdido el hilo Bueno Si es que El dumpeo Allí por el 2005 Mira que hace tiempo ya Cuando creé mi primera web De glue Veía eso Parecía que había como gente Que había dumpeado Algunos juegos Pero no los olvidaba Pasando el tiempo Y yo fui adquiriendo juegos Y tal Pero claro Para mí dumpearlo Claro La manera normal De dumpear un juego Es Abres el cartucho Le desueldas los chips Pones los chips En un lector de chips Los dumpeas Y luego si eso Se lo devuelves al cartucho Y lo vuelves a soldar Claro Hacer eso Pues no Necesitas ciertos conocimientos ¿No? Eso por ejemplo Yo que no seré Me cago en todo Y la pericia Una pericia y tal Que no No solo la pericia Sino el cariño Que tú le puedes tener Al propio juego Y arriesgar a poder perderlo Arriesgar a perderlo Y más disfrutar Tan raros Claro Básicamente Esa precisión Solo tiene la gente Con ojos rasgados Sí A lo mejor Les hacían a mano Fíjate ¿Quién sabe? Sí O también Pepalacan Pepalacan también Pepalacan también Vale, entonces Hace Cosa de un par de años O así Vi que habían sacado Un Un dumpeador Mucho más sencillo Es una placa Que se conecta por USB Tiene un slot Para los cartuchos Conectas el cartucho Seleccionas Que mapper tiene Ahí entra el juego Y te ejecuta un script Que te lo va dumpeando Y te lo saca Y te saca la ROM Para jugar en el emulador Directamente Yo lo soy dumpeado Con este Problema ¿Cuál es? Concretamente Por si quieres decir El modelo Alguien experiente De esa de NER Se llama Katso K-A-Z-Z-O Vale Vale Es baratito Valía 20 dólares Más ambito O así En Estados Unidos No sé A lo mejor Me costó 30 euros Como mucho No es caro Más barato Que un Willem Por ejemplo Cualquier cosa de estas Sí Es mucho más barato Que un lector de chips O lo que sea O una maquina de soldad Es que no Y además este me gustó Porque puedes programar Tus propios scripts Por si hay mappers raros Que no tiene En su listado base Digamos Claro Los que Los juegos de club Que utilizan un mapper Más normal O ninguno Como el Skateboy Que no utiliza ninguno Pues directamente Los dumpeas Con el que ya está Pero luego Hay juegos más raros Como el Policeman La Guerra del Golfo El propio club De Thunder Warrior Que me tuve que programar Mi propio Script Para que me volcara el juego Porque Este dumpeador Lo que hace es Simular como si fuera una NES ¿No? Y le dice al cartucho Dame esta dirección Dame esta dirección Dame esto de gráficos Ahora graba esto aquí ¿Sabes? Como si fuera una NES Y el cartucho entiende Como si estuviera metido dentro Entonces tú haces un script Que hace el comportamiento Y lo vas sacando Lo va leyendo Tú puedes hacer Eso Cuatro Cuatro personalizados Para sacar los cuatro más raros Pero luego ya está Ahora ya los he liberado En un par de sitios Los juegos En los foros de no intro Que hacen un catálogo De roms A ver si los conocéis Sí, sí Me sacan packs completos De roms Exacto Pues yo Les he pasado Los que tengo De look Y luego lo he liberado También No sé si conocéis la página En el tracker privado De GP32 Spain Ajá Vale, yo conocí la página Pues tienen un Ahora hace poco Que tienen un tracker privado De torrents Y pues mira También los puse allí Para compartir Porque todavía me da cosa Ponerlos en mi página Vale No sé cómo está el tema Pero Es comprensible Aparte de que Es tu material Es tu curro Y ahí sí No puede decir Bueno Yo quiero compartirlos O sea Yo quiero Pero lo que no quiero Es que luego me venga el En el clúster De los servidores Y me diga Oye, ¿qué es esto? Y diga No, pero si son chinos No sé qué Y diga Sí, sí Igual que te cierro Que te cierro el servidor Te cierro el chiringuito Claro Ahí ya no quiero Bueno, ahí en Panamá Hay unos servidores guapos Guapos Las tienen buenas Sí, señor Ahí es todo en papel Sí, sí, sí Allí los scripts Son en papel también Es igual Tienen escáner Pues nada Dicho todo Dejamos el tema Del rumpeo Y vamos al tema Importante, importante De verdad Que nos va a llevar un rato Por eso tampoco queremos Agargar mucho de esto Vamos a ver Si analizamos un poquito Los juegos Si vamos a intentar Analizarlos todos Tenemos que ver Que si se pone un poquito Pesada o lo que sea Pues vamos a analizarlos Digamos los mejores Pero en principio Creo que nos da tiempo Porque vamos a hablar Un poquito de cada uno No es algo que alguno Tengáis algún No sé Algún aspecto especial Que nombrar Si os parece Voy a empezar Voy a empezar yo Con el juego ¿Vale? Uno de ellos Que me ha sorprendido Será Dani Eva El titulo en español Y nada Digo ¿Esto qué será? ¿Esto qué será? Bueno Tú pones el juego Y ves Pues Te encuentras un Ballon Fight Viene a ser prácticamente ¿Vale? Es un personaje Que va volando Con un globo Y hay unos gusanos Que están flotando Por la pantalla También con globos Bueno, bueno Serpientes O serpientes Claro El gusano es que Tema bíblico Pues son serpientes Es verdad Joder A ver que lo dice Serpientes O reptilianos También puede ser También Sabemos si los han reemplazado O no Entonces Esas serpientes También tiene unos globos Que son los que le van elevando Entonces tú debes golpear Esos globos Por la parte de arriba Al ceder el globo La serpiente cae Y al volver a tocarla La eliminas de la pantalla También Tienes que evitar Porque Hay obstáculos ¿Vale? Hay como una especie De cruz en el centro Que es puntiaguda Y el contacto Con las puntas Hace que también Se te desinfle el globo Y el contacto directo Con la propia serpiente También se te va desinflando Tu globo Que digamos Sería tu nivel de vida A la vez que Va apareciendo Una especie de águila Entiendo En la parte superior De la pantalla Que va apareciendo también Y va soltando Pues sus cosillas Y Para entorpecerte Y que te vayas chocando Con las cosas Y demás No sé si me estoy dejando algo Pero básicamente Es esto Bueno Hay una cosa buena Es que puedes jugar A dobles A dobles Correcto Eso es Al principio Te da la opción Aparece La Dan O aparece a Danieva Correcto Y tú eliges ya Lo que quieras Cierto En la pantalla de presentación Así que Si no hay que añadir nada más Gesty Te va a tocar El Bukiman Bueno Si Un momento Si quieres Digo un poquito Claro Claro Si 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 Los especiales Para la pantalla De título Y tal Luego cuando entras en juego Hace el cambio Me pide al mapper Ahora ponme esta página Y muestra los otros Es un juego Pequenito De 48K Mira Como un estilo Spectrum Y ya está Y me gustaría Que añadieramos También otro aspecto Que es Uno de los llamativos Que aunque luego Era un aspecto Dedicado a ello Más adelante Justo al acabar De analizar los juegos Es el tema Del precio De los mismos ¿De cuánto Como estás hablando Que se cotiza A día de hoy Una Danieva? Este es El más caro Lo sabía Por eso te he hecho A pregunta Bueno El que me falta Más de 200 euros Joder Y hace poco Se vendió uno No sé por si 300 o 400 Es que Bueno Eso ya hablaremos luego Pero bueno Luego tenemos un aspecto A ello Pero vamos a tratar Los juegos Más o menos En un baremo Para que la gente Sepa de más o menos De que se puede encontrar A día de hoy Si los quiere físicos Bueno Si lo encuentras Porque no se ve En ningún lado El más caro Eso te quería preguntar Yo al respecto Güey Que esto Y Bueno Hay abundancia Que son más o menos Difíciles a encontrar O depende del título O como va Depende del título A verlos Hay lots O sea Si tú pones looks En Ebay O en tal Pues salen Pero Caros Normalmente Si Bueno en general Son caros Son juzgados Yo de hecho Nunca he visto Ninguna menos de 30 euros No No Muy raro Incluso Sin caja Si Ah si Luego ya hablaremos De Ebay Si 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 Hay un aspecto Ahí Pues nada Venga Gesty Coméntanos El tema del Booking Man Lo que me llama la atención Nada más poner el juego A la pantalla de presentación Que sale un ratón Ahí Una especie Como de pañuelo Ahí No sé Parece un radical de izquierdas Ahí que vaya a pintar Voy a pintar un banco Está huyendo Y luego por el juego Pues por lo poco que he visto Es una especie Como de Pac-Man O sea Hay unos pichillos Hay unos lagartillos Que te siguen Tú llevas atención A un escarabajo verde De personaje Y por lo visto Hay como una especie Como de De brochas Que las empujas Y te cargas Los enemigos Y el escarabajillo Va dejando como pintura O no sé Qué es eso Sí Va pintando Y bueno Un poco más No sé Si hubieras tenido este juego Pues infancia feliz Bueno Yo ya diré Pues eso Es un juego muy sencillo Porque es el juego Más pequeño De todos los bugs Bueno Hay dos juegos pequeños Ocupan nada más Que 24K No es No es ni una ROM entera O sea Ni 32K de ROM 16 No llega ni al Ni al tope Sin mapper ¿Sabes? Es medio Entonces claro Que hay pues nada Un poco de cosa Una pantalla ahí Medio vacía de inicio Y Y un juego sencillito Casi con una música Y ya está O algo mal Podría ser algo parecido Así al ¿Cómo se llamaba? Que al juego de recreativa Royal Cruise Que manejabas una Como una brocha Manejabas una brocha Y ibas pintando En plan rollo laberíntico También Sí Tiene Tiene un aire Yo me imagino Un plan más gore Y en vez de Lo que deja Son los fluidos Del escarabajo Ahí que vas ahí Va a presionar Lo vas reventando Se llama Make tracks O cruise roller Cruise roller Sí A mí me sonaba Por lo de Cruise roller Exacto Y además Este es un Este juego Es un poco raro Porque Por lo que parece Es un hat De El juego De otro chino Que se llama Hack de hack Sí Que se llama Brush roller Y pues lo cogieron Le cambiaron la portada Le cambiaron el nombre Y ahora tenemos Otro juego con esto Esta gente es muy grande Son unos putos cracks Wave ¿El precio? Más o menos ¿Es bookieman? Este no Entre 40 60 euros Con caja El tema es que Claro Si tú lo buscas ahora En ebay No te va a salir Por esos precios Pero porque Me explicaré Luego que Llevan años Llevan años Dando vueltas Esos anuncios Pues venga Vamos a pasar Al corre-veni El corre-veni Es un shooter Que es una abeja Muy mona Es así Un scroll horizontal Tiene como gracioso Que tiene un par De planos de scroll En varias pantallas Hay un plano fijo Y otro que se mueve Está bien Y nada Lo típico Disparas Coges power-ups Hay monstruos de final de fase Que están bien Son grandecitos Está chulo Tiene cinco pantallas Este es de los que Más me gustan Así De los shooters que hay Está muy bien Este juego me parece Creo que es un clon De un juego Que había empezado en Jai No sé cómo se llamaba Pero es muy muy parecido Se parece al Insector X Me han dicho Insector X Sí Es verdad Antes también fuera de micro Una pintilla también A la piria de amiga Y aparte con la abeja Este es el juego Que le gustaría A Ruiz Mateos Sí Te meto leche Algo podría no haber puesto La portada al tío Claro que sí Joder Lo hubiese vendido Más encima Si lo estaban en España Lo hubiesen metido ahí Y se vendió el doble Y Patroficado por mi Cómpralo El juego oficial de Rumasa Tío Sí Nada más hubiera faltado Eso Que se juntaran ya Y se desacaran con patrocinio Y en el vivo final Voyer Tío Sí, sí Tiembla Tiembla Apple Tiembla Microsoft Y es un juego Es un juego cortito No sé exactamente Pero a lo mejor En 20 minutos 30 minutos Te lo has Te lo has acabado Y hasta Y darle vueltas No hay más Claro Con un niño de 7 o 8 años Pues le tienes ahí Con el juego Semanas o meses Pero ahora mismo Esto se pasa en un plis Ya dura más Que alguno De nueva generación Sí Y bueno Decir que Este juego Utiliza el mapper CN ROM Que es el que tienen La mayoría de Glucks Que tiene A nivel de datos 32K Que es lo típico Y a nivel de vídeo Tiene también 32K Pues eso En la pantalla del título Usaron los gráficos La primera pantalla Y la segunda Otro Y así Tiene para 64K En total Estilo Commodore ¿Precio? Este Es que más o menos Como el Bookimand Pero es entre 40 y 60 La mayoría son eso De 40 y 60 Depende de la suerte Que tengas Vale Yo te voy a ir preguntando De todas maneras Por si acaso Más que nada Para que la gente Tenga un baremo Genético Sí Cuando lleguemos a alguno Más caro Alguno muy destacado Tú ya me lo pensaste Así que bueno Ahora voy a hablaros yo Del Cosmocop ¿Vale? Que viene a ser Un Space Harrier De todas Todas Es un juego En scaling Como un Space Harrier Pero llevas a una especie De Gundam ¿Sabes? Como si fuera un Gundam Un robot Y vas disparando Y es que Tiene tanto parecido Al Space Harrier Pero que muchísima De que van viniendo Naves de frente Y tal Además piedras A las que debes esquivar Y todo esto Lo que me sorprende del juego Realmente Es que salen bastantes Enemigos en pantalla Y no ralentiza Absolutamente nada Y sobre todo Es el scroll del agua El scroll del agua Es tipo Parallax Va a una velocidad Impresionante Y me ha dejado flipado O sea es que me ha dejado flipado Porque no No ralentiza Absolutamente nada Nada, nada, nada El juego este No sé si tienes algo Más que añadir Sergio No, no La verdad es que eso Técnicamente Está muy bien Me ha sorprendido Este de verdad Que si quiero Tiene varios efectos chulos Podría ser un juego De última Más remesa Expimiendo un poco La NES O sea no habría ningún problema Pasaría tranquilamente Y nada Imagino que entre 40 y 60 Sí Más o menos Esto es un poquito más Es un poquito más difícil De conseguir Pero Sí es un instante 40 y 60 Y bueno eso Lo mismo Mapper Es también uno de CNROM De estos de 32 de programa 32 de gráficos Como la mayoría Pues ahora Nos va a sorprender Gesty Con el creatón Estoy seguro Sí te voy a sorprender Una barbaridad Porque no puedo probarlo En emulador O sea no me va Es que este es de los De los que requieren Un mapper especial Pues coméntanos Un poquito Comento un poco Este es un juego De puzles Que te muestran Una especie De cubos Tres cubos Con las caras De diferentes colores Y tú has como De copiar Esos cubos En una matriz Más grande Pero es rarísimo O sea esto No hay quien lo entienda Este juego Es una fumada De las gordas Solo hay que ver La caja por detrás O sea No sé si podéis ver La foto de la caja Por detrás O sea Hay letras de instrucciones Desde la primera línea Hasta la última Para entender Como demonio Funciona esta cosa Joder La virgen tío Porque es que Es espectacular O sea No se entiende Además se monta Una paranoia De que si Eres el enviado De no sé qué Una tarjeta dorada De no sé cuánto De creatom story Al principio De los 90 Los educadores Y los científicos Del tercer planeta No hay Blablabla No sé Una cosa muy rara Este juego Es muy 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 extraño Muy extraño Oye Una pregunta Que te quería hacer yo Como no pude probar Los juegos Pues ¿Tiran en cualquier Emulador de NES? ¿Se necesita un emulador Concreto? Para PC Si tienes uno Actualizado Debería ir Necesitando Un FCUX En un Estopia En uno de estos Deberían ir Si no todos Casi todos Yo os puedo asegurar Que yo los tengo En la Wii Y ahí me van Percentos todos Porque utiliza un FCUX La Wii Tengo que probar yo Aquí en el Mac A ver si Si tiran Yo no sé Que emulador Monta Compra Te Windows Lo tengo Pero casi que no lo toco Ni con un pano Bueno Y decir que Nada Este usa un mapper Especial Suyo El TXC22211A Pues ahí está puesto Que tiene 64k de ROM De datos Y 32 de De vídeo Y es un poquito especial Bueno bueno Varemo medio Imagino Precio ¿Verdad? No 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 Esto es Como es de los de la primera Hornada Los cinco primeros Todos son más caros Vale Este ya 60-80 Fácil Vale No voy a pillar cuatro Pues Si lo encuentras Sabemos Y aquí si Monta un FCU OpenMW Si Monta un FCU No sé Si la versión Estará despasada Aquí marca la 2.22 2.2 Pero lo has probado No No Porque no Lo dos No No me dio tiempo Pero Pero vamos Me imagino que funcionará Si decís que Todos modos El 80% de las ROM Van en cualquier emulador Pues chicos Si os parece Vamos a ir avanzando A ver con los que vamos Venga Sergio Hablamos del bloque mágico El bloque mágico El bloque mágico La verdad es que Lo veo un juego Bastante Como que se le dejó Se le dejó de lado Porque yo recuerdo Ver Estanterías llenas Del bloque mágico Sin vender En el continente A 500 pesetas Que no se vendían Es el que menos atrae A los niños Digamos Porque es un juego De puzzle Pero está muy chulo Es un clon Del locomotion Donde tienes Una navecita Que se va moviendo Por unos raíles Y tú puedes mover Las piezas que hay De raíles En la pantalla Para que la máquina Llegue al final Y la verdad es que Está muy bien hecho A mí me ha gustado bastante Ahora En su época No tanto Pero está bien No es muy largo Porque tiene 18 pantallas Así no muy difíciles Pero Está muy bien conseguido Es un redondo Pues venga No vamos a dejar No vamos a dejar La magia Y vamos a hablar De la alfombra mágica Este Este Es otro shooter Que hay varios shooters Este es el juego Más sencillo de hacer El shooter Además no tiene ni Bueno O sea El fondo va girando ¿No? Hasta que llegas Al monstruo final No tiene mucho misterio Es más sencillito Que el corre-veni Y además Bueno Lo típico ¿No? Hay power-ups De velocidad Vidas De mejor arma Disparar más rápido Hay bosses también Hay monstruos finales Al final de la pantalla Que no está mal Luego En la propia caja Por detrás Te viene el truco Si quieres Mejorar El disparo Apretas Select B Y te haces Tú solo El power-up Y empiezas a jugar Y dices Select B No te hacía falta Ni escribir Ahora Con solas Exacto Ya directamente En la caja Te lo dicen Haz esto Y ya Te mejoras El disparo Perfecto Esta es la La versión Árabe Del hombre de acero ¿No? Musulmán Y nada Poca cosa más Está bien No está mal Pero Se pasa en un plis Tiene Su propio truco Y tal Así que Pero no está ¿Qué es lo que pasa? De este se han encontrado Copias precintadas De este se han encontrado copias precintadas Wow Ya Se han encontrado copias precintadas Bueno Bueno Han precintado De este se han encontrado copias precintadas Vale vale Luego Vamos a pasar Me voy a saltar este Porque este quiero dejarlo un poco para el final Sergio Que nos lo comentes Ya sabéis cuál es Pero vamos a saltárnoslo Quiero que No Pero bueno No Bueno Pues luego lo sabrá No me acuerdo Pero bueno Tranquilo Tranquilo Luego lo sabrá Ya verás Por descarte Nos quedará El que tiene el nombre más sorprendente Luego Vamos a ver Hesti El destructor Sí, sí Un nombre Un nombre que promete ¿No? Destroyer Joder Madre mía Pues básicamente Es un shot em up Así de Jugabilidad O aspecto vertical Me recuerda así En plan Galaga Oleadas de bichos Ahí Bueno De marcianitos Y destrozándolos A cañonazos El scroll es un poco lamentable Al menos se tendría que abrir la pantalla No sé Es un plan Meshake Está roto Y No sé Bastante jodido también Sí Y parece bastante No sé Decente el juego No sé Es lo que te iba a comentar A ti Que estás acostumbrado a este tipo de juegos También de shooters y demás ¿Cómo lo calificaría? ¿Lo verías un poco que Pasarle? ¿Cortaría Pasaría la nota ¿Cortaría en el 5? Por lo menos O No sé lo que cortaría Pero no sé Está bastante bien Sí No gráficamente Da el pegote Está currado Está currado Por lo menos Viendo aquí Pero 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 Es con diferencia Juego con más bugs De los gloop En cualquier momento Se te bloquea la consola Te hace un reset Joder No me jodas A la práctica Visiblemente está bien Pero luego Aparte de ser muy difícil Además Para añadir dificultad Pues se te puede bloquear Y demás Joder Antes Antes Como no había parches Ni había nada De ahí te lo comías Y ya está No lo probaron mucho Los chinos Luego vamos a dejar Así nos repartimos un poquito Vamos a dejar El juego este de Gesty Lo dejo para Para el momento Que venía ahora Y me molaría Que nos hablaras De Luxemburg Warriors Sergio Este Este es El especial ¿No? El 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 De la casa Este es el El especial De la casa Esto es lo que Además Hay algo curioso Que no O sea Para clasificar Más o menos El 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 orden de salida De los juegos Y tal Utilizo el código De barras ¿No? He visto los códigos De barras De cada uno Y veo más o menos Que va incrementándose Las Series que hay Y este es el que Tiene el primer Código de barras De todos Pero no es el primer Juego que salió Así que ya lo pensaron Con la interacción Dicen Queremos nuestro juego Queremos nuestro juego Nos vamos a hacer Nuestra mascota Y nuestras cosas Y me imagino Que se lo pedirían A los chinos Mira tenemos estos bocetos Estas cosas No sé qué A ver que nos podéis hacer Y ahí salió El Good Thunder Warrior Que fue el sexto juego Y que es este mezcla Con caja nueva Pero juego De la De la compañía antigua Que es un poco mezcla ¿Qué es este juego? Este juego es un plataformas Está muy currado La verdad es que está Está bastante bien Que tenía su versión en NES ¿Verdad? ¿Este juego puede ser? ¿En NES? O me estoy equivocando No Puede ser que me esté colando Me suena Que el Thunder Warrior Era secas Pero con otro nombre Era un juego Que salió para Para Nintendo en América Ah no sé Pero no te sabría Igual me estoy viendo Con el título Si hubiesen cambiado El sprite Por el de Gluck Exacto Pero no El juego Thunder Warrior Es el juego Que hicieron los Los taiwaneses De Microgenius Vale Thunder Warrior Y el protagonista Pues es un tío Con coleta Y pelo verde Si, si Correcto Y ese es el que cogieron Para cambiarle el sprite Y cambiarle la intro Y tal Y hacer el club De Thunder Warrior Vale Ahí está Y el tipo de juego Un plataformas Pero más o menos En que consistiría Si, es un plataformas De scroll lateral Nada Hay que llegar Del punto De izquierda a derecha Siempre Y nada Pues tienes diferentes armas Un boomerang Unas bolas que rebotan Eso es muy característico La primera arma Es una bola O sea Tú lanzas la bola Y va rebotando Por el suelo Y va dando vueltas Es bastante Cuenta bastante Dominar Además Tiene doble salto El personaje Que para que entonces No había mucho Con doble salto Y nada Unos enemigos Que ocupan Casi toda la pantalla Que está muy bien Tiene más musiquillas Más animado Y un poder Por eso se llama Thunder Warrior Cuando aprietas Al botón hacia arriba Hace un ataque de rayo Que ataca A todos los enemigos De la pantalla Y esto La verdad es que está Está muy currado No sé Lo que quiero hacer Y lo apunte Es que gracias a este juego Fue como conocí Luke Entre comillas Porque Lo que te contaba Sergio Antes del podcast Era que bueno Un amigo Me encomendó La misión De Encuéntrame el juego De la hormiga Era toda la información Que yo tenía Al respecto Entonces Me fui moviendo A partir De unos foros Y tal Hasta que una persona Me dijo Este juego Es de Luke No sé qué Lo de la hormiga Tal Pues el logotipo De la hormiga Y tal Y la misma persona Que me supo contestar Fue la misma Que me consiguió Vender el juego Para mi amigo Entonces Ahí digamos Que nació Todo mi interés Por Luke Luego a partir de aquí Vino el skateboy Y demás Y fue como me decía Un poquito En el mundillo este Pero todo empezó Con el Thunder Warriors Porque tuve Bueno Mi amigo Lo había probado Y el tema De que la hormiga Es verde Aparte que sale De Chernobyl Es por el tema De las tortugas ninja De la fama De No sabe De donde salió De donde salió La mascota Porque sale Desde el primer juego Y no No sabemos más Vale Caspita Ojalá Supiremos más De la hormiga La verdad es que tiene un look así Muy super El logo De la hormigilla Y Está Es bastante alto El dibujo ese Sí No está mal Sí Sí Pues nada ¿De precio cómo está El Thunder Warriors? Ah claro Este pues claro Como tiene la peculiaridad De poder tener manual Y de poder tener el pin Sobre todo el pin Es muy raro Pues claro Se te puede ir a 250 O por ahí Uff Completo Luego ya Pues si vas sacando cosas Pues Cada vez más barato Me voy a poner a ahorrar Y Nada Pues vamos A ver Si no quieres añadir nada más Waze Ahora no se me ocurre Oiga ¿Cuánto lo sacaste tú David? 10 pavines Me costó 10 pavines Pero sin caja Solo el cartucho pelado Ah vale Vale Con caja no lo vi nunca Este juego Nada Pero bueno Hubo suerte Y mi colega tan contento Ahí lo tiene todavía ¿Y eso fue hace tiempo? Sí Sí Hace un montón De años Sería Pues por el 2004 O una cosa así Todavía no estaba El tema muy explotado Nada En el 2004 Prácticamente nada Sí, sí Para que veas Pues Oye Gesty Hablas del F-15 City War Pues Básicamente Es un juego De perspectiva Así Como el Afterburner No me acuerdo como se llama O el Super Thunder Blade De la Mega Drive Sí Llevas un avión Y bueno Perspectiva de esta Que va viniendo El fondo y tal Todo el rato Los mismos edificios Como estuvieses ahí en Rusia Y bueno Vas saliendo helicópteros Tanques Bueno Puedes atacar por arriba Por abajo Y bueno No está mal Tiene algo de zoom Cuando vas subiendo Y bajando Yo por Thunder Blade En este caso Trabaja un poco El tema del zoom ¿Sabes? Visto desde arriba De formación y tal Este juego no Hace el intento De scaling Como la máquina Relativa de SEGA Pero No parece estar mal Está chulo A mí me recuerda mucho Al Tifum Al arcado del Tifum En el sentido De que parece Que cambia la perspectiva Que tienes las perspectivas De la Afterburner Y tal Pero también tienes Como perspectiva Desde arriba La típica Que puede tener Cualquier juego En Aves Sí, sí, sí Tiene un scrolling Así vertical También En las pantallas Tienes Otro modo de juego Sí Me recuerda mucho Me recuerda mucho A ese juego Perfecto Pues Supongo que estamos hablando De una gama media Imprecio Bueno Esto un poquito más Porque Claro También es de los primeros Es que los primeros 60-80 Por ahí Sí Los primeros Salieron menos Diría yo Y además Las cajas Eran muy endebles Con lo que Son más raros A ver Perfecto Pues hablanos Sergio Tengo mucha curiosidad De este juego La portada Me llamó un montón La atención Y nada Tengo ganas de saber De más de este juego La gran aventura submarina La verdad es que Este me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Es un auto shooter Aunque está un poquito Más currado Porque Puedes disparar Puedes disparar Y tienes power up Si incrementas el disparo Al final disparas Por 7000 sitios O puedes pegar Con la cola También Pega colazos Es un Un este Un caballito de mar Sí Un caballito de mar Y pega 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 coletazos El caballito de los auténticos hombres Que alguien te lo discuta Cada que siga Y además tiene pantallas Donde debes elegir caminos Ir por arriba Ir por abajo Tiene un poco de colisión ¿Sabes? No como los otros Que además que es un fondo Que pasa En este sí que hay algunas Donde tienes que elegir Pues a lo mejor Hay un poco de booger Por arriba Por abajo Es un sandbox Adelantado A sube por abajo Comparado con la alfombra mágica Pues tiene un poquito Más de cariño Y nada Pues tiene unos monstruos así También grandecitos Monstruos finales Está bien Y aparte El caballito de mar Tiene bastante resistencia A los impactos Sí Tiene bastante resistencia Y va cambiando de color Y lo que tiene Es una cara de loco En la portada Que es flipante O sea es que Métete tú con el caballito de mar Voy nadando Me encuentro el careto ese Bajo el mar Tío Esta es una portada De que sí que ha visto el juego Ajá Porque los enemigos que se ven Y eso son enemigos del juego Y tal Confiramos que el caballo Es un psicópata Sí No que trae El caballo de mar Es una vida dura O sea es como un minuto válido Ahí en el agua Prácticamente Prácticamente te puedes mover Es una vida jodida Si queréis Si queréis os leo Lo que pone detrás del manual Venga La gran aventura submarina Abby El joven caballito de mar Está buscando a Silas El tío malo del mar Silas robó la lágrima de Vera El espejo de esperanza Del mar del país de los sueños Después de robar la lágrima de Vera El mar del país de los sueños Ha perdido su calor y alegría Tienes que ayudar al valiente Abby A luchar en el mar Cuidado con los ataques del enemigo Y descubres los asombrosos tesoros Algunos tesoros hacen que Abby Se vuelva invencible Y ahora lo mejor El rabo de Abby También es un arma con fuerza Y Abby está preparado Para que vuelva la alegría Al mar del país de los sueños Y tú Uf Uf Que puede fallar ahí Con ese argumento Solo ha faltado ahí Atrévete a experimentar Atrévete Da para la película Tiene más historia que Street Fighter Da para la película Es decir que el muestro final Es una hidra de tres cabezas Es Silas El malo del mar Y que además es largo el cabrón Joder Muy buen sandbox Pues Vamos a ¿Quieres añadir algo más? Wave ¿Un precio? No Un precio normal Este de 40-60 más o menos Pues este lo doy por finiquita Este me lo pillo seguro Y Está bien para pasárselo una vez Sí Por lo menos una vez en la vida Y que pasas este juego Y Todos no No, todos no No importa Pero este seguro Y con portada Porque la portada merece la pena Por otro lado Voy a hablaros de Skate Boy Que fue mi segundo juego de Gloop Bueno Bueno, empezamos Es un juego Que a mí la verdad Que me llama la atención Es un juego muy 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 entretenido Y Para que os hagáis una idea De qué juego es Imaginaros Un Metro Cross De Namco ¿Vale? Que lo podéis encontrar Tanto para poder jugar en el MAME Porque sería en recreativa Como en el recopilatorio De Namco Museo Un Vault 5 De Playstation 1 ¿Vale? Pues va a ser Se pasa lo mismo Es un Muñeco ¿Vale? Que va en monopatín Y va yendo de izquierda a derecha Te vas marcando un poco la velocidad Puedes ir hacia arriba Hacia abajo Tienes como una especie de boomerang Que lanzas para Cargarte los enemigos Que te vas encontrando por el camino Y aparte Pues hay obstáculos y barreras Que hacen que te caigas Entonces tienes un número de vidas Determinado Y sobre todo Debes llegar En un tiempo Que te marca De clasificación Si no consigues llegar En ese tiempo de clasificación Pues evidentemente Pierdes la partida Lo curioso de todo esto Los enemigos que nos podemos encontrar Por el camino Ratas Alcantarillas Perros Pero sobre todo Sobre todo Sobre todo Mierdas Es que son muy grandes Tío Los que inventaron estos juegos Tío Son mierdas De tamaño Más grande que el monopatín Tío Y ahí están Tío Ese juego ocurre ¿Dónde? ¿En la carretera De las 3000 viviendas De Sevilla? Más o menos Más o menos Mierdas Estilo Arare Estilo Ductor Slum Así que una forma De triángulo Y colores Sí y colores Me llama mucho la atención Este juego Sí que se ven los gráficos Pero muy 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 currados O gráficamente Por lo menos Y las animaciones Porque cuando el muñeco Cae Se sigue moviendo El scroll El muñeco va como Patinando por el suelo Y tiene animación Como de que Como que se queda flipado O pone a llorar O cosas de estas ¿Sabes? Está la verdad que Este juego Está muy bien Tío Si te hace muy bien El scroll Bien Muy bien Muy rápido Para lo que es Un juego de NES Vengo a decirte ¿Vale? Pero no notas nada Incluso hay varios enemigos En pantalla Y tal La velocidad la vas marcando tú Con la cruceta Adelante o hacia atrás Y el juego No pierde en ningún momento Fairlight Ni nada por el estilo O sea que es un juego Está muy bien Y el Metro Cross Que es un juego súper famoso Tío Y muy adictivo Yo invito a la gente Que este juego lo pruebe Porque es más de lo mismo Pero de otra manera Es como escenarios muy variados ¿No? Muchas fases diferentes Sí, sí Pero ya te digo Sobre todo eso Es la jugabilidad Que ofrece Italia El juego A mí me ha parecido Un muy buen juego Así que Si no tenéis nada más Que añadir Os digo yo Que el precio Está en torno a los 30 Y 60 euros Aproximadamente El juego completo Que yo recuerdo Sí, por ahí anda Así que Pues Sergio Vamos a volver contigo Y a ver si nos puedes hablar Del Policeman Este es el juego Que le tengo más cariño ¿Pieres que lo dejemos Para el final? Vale, sí Venga Muy bien Pues hablaros De la Guerra del Golfo La Guerra del Golfo Es otro shooter Horizontal Pero este ya Se nota que está más currado Más enemigos Los fondos Los gráficos Las músicas Porque atención Este juego Sí que es un poco piratilla En comparación De nosotros Este sí que es un poco piratilla Porque tiene Canciones de Judas Priest Scorpions Y yo sigo Electric Eye Con todas las licencias Por supuesto Sí, sí, claro Por eso Electric Eye Rock You Like a Hurricane Still Loving You Y Crazy Train Hombre Entonces cuando Cuando pones el juego Ya notas que tiene una musiquilla Y dices Hostia, esto no está mal ¿No? Claro, porque la habían copiado Anda bien Y no, está muy bien Está muy bien Tiene enemigos finales Interesantes Tiene unos gráficos Muy chulos Y Utiliza un mapper especial También Vale, ¿qué podemos estar hablando? Yo este juego ni lo he probado Estoy sincero ¿Podemos estar hablando De Unicari Warriors O es otra cosa? No, porque Este Llevas un helicóptero Vale Un avión estilo Vale Yo es que te digo Con la guerra del golfo Imaginaba el típico Hicari Warriors Un juego de acción lateral Lo típico ¿Vale? El juego de la guerra del golfo Que grande Es un shooter con helicóptero Y Eso Ocupa Pues el cuádruple De lo de un juego normal De club Claro Por las músicas y todo Claro Las músicas Los gráficos Y como Nota Este juego Lo he hackeado Para cambiarle el mapper Ajá Para En vez de que utilice El suyo extraño chino Para que utilice uno Que está en muchos juegos de NES El MMC3 El del Super Mario Bros 3 Los Mega Manes A partir del 3 Etcétera, etcétera Muchísimos juegos Si quieres te cantamos una canción Y la metes Si te cabe No, a tanto no llego Jaquear un poquito el código Sí, pero Cambiar las canciones Ya es otro nivel Y esto lo he hecho Porque ya os explicaré después Lo que estoy montando Muy bien, muy bien Luego nos comentas Vale, voy a dejar el poli Mamba al final Así que Háblanos De este Tengo un montón De curiosidad Por saber De este juego más Que es el del monstruo De los globos Guau Yo Sí, pues bueno Todos Pero sí, sí Coméntanos a ver ¿Qué es el monstruo de los globos? El monstruo de los globos Es un clon del pan Descarado, eh Más o menos Porque Pero Pero le ha quitado Una cosa muy importante Es que las Las burbujas En vez de rebotar Y volver hacia arriba Cada vez botan menos Mira que le hemos hablado Veces Y se vuelve Súper Súper complicado Es que llega un momento En el que Si te descuidas Y tal La pelota va a ras del suelo Pero siguiéndole por la pantalla Y claro El muñeco no salta Te mata No puedes hacer nada Y te mata Yo con ese nombre Del monstruo de los globos Creía que era Pennywise De eso De Stephen King Digo, joder Joder Y nada Bueno He jugado 15 veces Y me he pasado una vez La primera pantalla Yo también Solo me llega hasta la segunda Y ya está Y por ahí he encontrado Que hay 49 Es imposible Es imposible No puede ser Es más difícil Que el Dark Souls Coño Muchísimo más difícil Es un juego Lo bueno es que tiene Sí, sí Desde luego Y la portada De Akira Toriyama Es la hostia La portada Es increíble El muñecote que sale Como ha dicho Que antes Es de Vamos De este juego Hay Dos modelos ¿No? Como has dicho antes De la primera De la segunda remesa Y de la tercera Y Por si no era Suficientemente malo En la última Le quitan la música Ponía música Pues a la siguiente Ya ni música De fuera Todo fuera ¿Por qué? No sé Si estaba ahí dentro Para que lo quiten Los fondos ahí Apagaron la luz La habitación Está todo muy oscuro Todo negro Este juego Poco muy poquito También Todo lo que rodea Creo que es muy oscuro Tío O verde O verde Pues Este precio medio Entiendo ¿Verdad? Este sí que he visto más Baratito Lo tengo De los más baratos 30-40 Con caja O sea Sí Fácil Yo tengo sin caja Pero bueno Está bien Y nada Yo voy a hablaros En último lugar Y luego vendrás tú Con el Polisman Que es el último Yo voy a hablaros Del voley ¿Vale? Es un juego Pues de Como dice bien el nombre No es muy complicado Es un juego de voleibol De voley playa Completamente Y nada No sé si siempre Sé que tampoco Le he dedicado mucho Siempre son Hombres contra mujeres Y viceversa Creo que Me ha llamado la atención No me ha dado opción Creo que no Porque son cuatro parejas Dos hombres Y dos mujeres Entonces creo Pero yo tampoco He llegado Yo tampoco He llegado Mucho más lejos Vale Vale Y nada Es el típico juego Pues nada Que cuando te tiran el balón Bueno es como un globo Porque se tira segundos Flotando en el aire El balón Te da que puede llegar Sí o sí Porque es que Flota Y luego aparte Te va marcando El lugar donde va a caer Eso es muy típico En los juegos de voleibol Y nada Lo típico Pues tienes tres toques Para devolver la pelota Que son muy jodidos De dar O sea Los toques básicos Sí Pero como saltes Y pegues Es que no aciertas Y el detalle Del juez de línea Entre comillas Que es el cangrejo El cangrejo Se lleva la pelota El cangrejo Está muy bien El cangrejo Es la caña No sé si conocéis El Super Spy Cube Ball ¿Venés? Sí El Super Spy Y lo del cangrejo Que no sé Si será familia Del de la aventura submarina O no sé Pero bueno Ahí aparece Pues se parece mucho La verdad Ese es el cuñado Es el cuñado Es el cuñado Investigar el cangrejo Sí, sí Habrá que averiguar Esto tiene que tener Alguna connotación Y nada Juego normalito también Este no creo que sea Muy caro ¿No? Pues es el segundo más caro No has metido Dime ¿Cuánto está moviéndose? Hay pocos Y por encima De los 100 euros Es lo que hay Sí, sí Pues yo te digo Sinceramente Que es el último Que me compraría Pues Bueno El último sería El Destructor No sé qué decirte Con las recomendaciones De Gesty Hombre Si el juego está roto O sea No es Claro Está roto Apagas y vuelves A empezar Encima Sí Juego de Dromax Eso sí Y nada Y por último Vamos a hablar De tu juego favorito Es el Polisman Además Por el que empecé A acordarme De los Gloops Yo decía Y esto No está en internet Digo Yo tenía unos juegos Que aquí no están en internet ¿Cómo ¿Cómo es posible eso? Sin internet está todo Y me acordaba Del Polisman Que es un clon Del Bonanza Bros No sé si conocéis Sí Tienes un scroll Un scroll lateral Tienes que ir recogiendo Unos ciertos objetos En cada pantalla Puedes aturdir a los enemigos Disparándoles Vas abriendo puertas Subiendo a la planta de arriba Y cogiendo los objetos Salir por la puerta Para pasar a la siguiente pantalla Hay seis niveles Con cuatro subniveles En cada uno Se puede jugar a dobles Que es lo que más me gusta Es mi favorito Para jugar en cooperativo Y lo malo Que tiene Es que tiene Unos bugs En la pantalla cuatro Y yo nunca llegué A pasar de esa pantalla En su época Porque Las puertas Por donde tienes que salir Al final del nivel No funcionan Están en otro lado Que no tienen nada que ver Que no tienen nada que ver Con una puerta ¿Vale? Se equivocaron Colocando la salida Y la ves Pero no No es esa Te iba a decir Que llamaras a Club Nintendo Pero entre que ya no está Y que a lo mejor No lo conocen Y que a lo mejor Te escupen También Y no hay ninguna manera De pasar A día de hoy Como emuladores O algo A las otras pantallas Sí, sí, sí Están descubiertas Están puestas en He puesto screenshots De todas las pantallas Con todas las salidas Y las entradas Ah, sí, sí, sí Aquí está Efectivamente Y nada Simplemente es por un sitio Que no es una puerta O sea, por ahí Vas para arriba Y te la pasas Pero bueno Esto yo Make yourself ¿No? Hables el cartucho Y ya, bueno Te lo programas tú mismo La fase He estado intentándolo Pero No lo encuentro Algún día lo encontraré Hackearé Y haré un parche Ahí mejora Para que funcione Perfectamente Conle más puertas Con finales alternativos No sé si cabrá tanto ya Y una musiquilla de Scorpio Pues ¿Quieres añadir algo más? Bueno Este Que utiliza un mapper También raro Que no Utiliza en los demás juegos Que solo se conoce Que lo utilicen dos juegos Este y uno que se llama Strike Wolf Y que Bueno También vale Pues entre 60 80 euros Vale 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 Pues con esto Señores Hemos acabado El tema de los juegos Está Pues eso Habría un poco de variedad Así que bueno Echadle Un vistacillo Porque si accedéis al material Alguna vez Pues Yo le echaría Un vistacillo Porque merece la pena Y vamos a tratar El siguiente tema Que viene unido directamente Con el tema De los propios juegos Que es el tema De la especulación Sergio Que aquí tú sabrás Más que nadie Porque ya que eres Coleccionista de club En cierto modo Pues te habrás encontrado Con algún que otro obstáculo Con el tema de los precios Y tanto Y tanto Es que Pasó que Estos juegos Pasaban desapercibidos La gente no desafía caso Tal Y no los coleccionaba Porque No gustaban Lo que fuera Y en cierto momento Se dieron cuenta Que no eran Juegos piratas O sea No eran El Super Mario Bros 3 Traído de China Metido en un cartucho No Eran juegos originales Importados aquí Con su portadita Y tal Y Sobre todo De Norteamérica Empezaron a Importar a saco A pedirlos mucho Entonces claro Llegaron a unos precios 300 400 500 euros Por cartucho Entonces claro ¿Qué pasó? Bueno pues se vendieron Los americanos Que querían sus juegos Los tuvieron Pero eso quedó ahí Eso quedó ahí Y alguien entraba en Ebay Coño Se ha vendido por 400 Pues yo lo pongo por No 400 también Y ahí llevan Ahí llevan Dando vueltas Pues eso Desde 2005 Hay juegos que llevan ahí Igualitos Igualitos Juegos sin caja Juegos con la caja rota 150 100 euros Y eso Que bueno Y bueno Poco a poco Además Por canales alternativos Foros El Wallapop Sobre todo Ahora mucho Pues se van consiguiendo Un poquito más Pero si solo fuera por Ebay Estaría una cosa complicada Pues sí Porque es que Bueno Deberíamos decir Que claro Son juegos que Únicamente salieron Salieron en España En cierto modo Con lo cual Se convierte en objeto De Estranjero Entonces si los extranjeros Pues que coleccionen Juegos de NES Y demás Pues claro Irán locos Dentro de este tipo de juegos Así que Por eso mismo Se dispara tanto el precio Por Casi por último Vamos a hablar Del tema De la emulatación Que ya hemos hablado Un poquito antes Pero vamos a recordar A la gente Estos juegos son Perfectamente emulables Como has dicho antes Güey Están Todos dumpeados En cuanto no intro Publique la Sí No sé cuándo lo harán Ya están en sus bases De datos Sé que los han puesto Pero no sé si han Soltado así En un recopilatorio Bueno Hay que estén atentos El próximo no intro Que salga Pues incluirá Incluirá los juegos De Gluck Y la emulación Pues básicamente Lo que hemos comentado Son prácticamente El 80% Emulables En un emulador Normal y corriente Y luego habrá algún juego Pues que pedirá Algo un poquito Más específico ¿No? Sí Correcto Pero que básicamente La gran mayoría Los tenéis para Cualquier tipo de emulador Si no Se vete a una versión Más moderna De los más famosos Y Y ahí pues Lo tendréis Esto lo hago Mucho más a mano Por otro lado Sege Se me olvidó Preguntarte antes Que nos dieras Tu top 5 Para recomendar a la gente Sí Me he apuntado un poquito Bueno Más o menos son Los que todo el mundo Siempre se dicen Los mismos ¿No? Pero yo me he apuntado Un poquito Más o menos Por temática ¿No? Pues de plataformas Me cogería Algo de Thunder Warrior Que eso está Claro Y como shooter Me cogería La guerra del golfo Que es muy buen juego Pero con mención especial A la gran aventura submarina Que está bastante bien Nos ha enamorado Por completo Y al corre Benny Que también está bastante guapo Y el peor de shooter O sea El destructor Pero porque está roto Para cooperativo El policeman Es el que más El que más me gusta Pero Es verdad Nos hemos dejado un juego Ay, ay, ay ¿El puzzle? Dos juegos Nos hemos dejado A ver El puzzle y el tanque Pues venga Hablanos de ellos Así rapidito Vale, venga Rapidito El puzzle Es el típico juego De un puzzle De 15 piezas Que te lo mueven Y te dejan un hueco Y tienes que Imitar la imagen Que salía Así de tonto Y así es Y luego hay un tema Con la CPU O no sé qué Para jugar A piedra, papel, tijera Pero no lo entiendo muy bien Y tiene varias imágenes De la azúcar de libertad Un tigre No sé qué Pero Ya está Poco más Este también es carillo Entonces Unos 80 euros Caen Ajá Y luego el tanque Que el tanque Es un clon Del Battle City Vale Este era muy típico Encontrarlo En los juegos Múltiples Sí La parte destructible De los escenarios Digamos Sin poder destruir El escenario Pero más o menos Lo mismo Llevas un tanque O dos Que puedes jugar simultáneos Y van apareciendo tanques Tienes que cargar A todos los tanques Y a unos cañones Que hay Para pasar Cada pantalla Es como La parte izquierda Y la parte derecha Tiene dos trozos Pasas a la parte derecha Destruyes todo Y ya pasas Al siguiente nivel Que todavía No sé cuántos niveles hay Por cierto Tengo ahí Y no está mal Como cooperativo Eso lo iba a poner yo Que no está mal Para jugar a dobles Está bien Y el de Adán y Eva También El de Adán y Eva También Son los más interesantes Para jugar Y además creo que los únicos Pero que está bien Y luego de arcade O acción Yo pondría el Cosmoscope Que como ya has dicho Pues eso Está bastante currado Y tal Sí Y como peor Hemos todos los globos Pero es que no Yo lo encuentro roto Directamente No se puede No se puede Y de puzzle Yo me quedaría Con el bloque mágico Que ya he dicho Que me gusta Es un juego que está Y como malo El creaton Porque es que no hay Que no entienda eso Y es muy raro Además los colores Ya lo veréis Es muy extraño Ese juego Es muy extraño Ese sería mi top 5 Digamos Pues sí Pues sí Pues claro Muy bien Nada Joder tío Hay variedad Parece que no Pero entre Juegos de acción Tal Y juegos de habilidad De puzzle De eso De shooter De tal Joder Al final esta gente Pues se metió un poquito En el mercado ¿Sabes? Pues más o menos Tiene el mismo catálogo Que la Wii U Sí No creo que la Wii U Tenga mucho más La PS4 O la Xbox One También Fíjate 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 No sé si conocéis AliExpress Sí Sí Ahora está muy de moda Las repros En AliExpress Y también tienen Un servicio de multijuegos Me estoy haciendo Un multiclub Estoy haciendo Un cartucho Con 8 glux Que tiene su menú Puedes elegirlo Ya pasaré alguna imagen O algo Me tiene que llegar todavía Y he metido Pues eso 8 glux Y Lo que decía antes Del De la El Golfo Que lo he hackeado Aparte también he hackeado El F15 City War El Volleyball Y el puzzle Para poder meterlo En un cartucho de estos Porque No aceptan Todos los mappers Los chinos Tienen 2 o 3 Y No aceptarles Mappers raros De block Lamentablemente ¿Y la aventura Submarina Lo acepta? Sí Sí En mi segundo Cartucho está Estamos bien A la buena Pues Joder Pues nada Espero que Que me mandes Alguna fotillo Cuando lo tengas Echamos ahí Un vistazo Ya has enviado Una foto En contacto y tal Por supuesto Me tienes que enviar Ahí la foto Funcionando en la tele Del Multiclub Qué grande Qué ganas tenía Hablar de este tema En serio Es un tema Que siempre me ha traído Un montón Y no sabía prácticamente Nada de él Es curioso Sí Muy curioso Y además Ligado A la industria española En cierto modo Es que No sé Es un desconocido Que tal Y ahí está Ahí está Lo hemos degranado Yo creo que Este que Que Wade Lo ha hecho Vamos Increíble Es una enciclopedia De club Así que Hemos tenido la suerte De poder contar Con él Eso Iba a decir Que En los comentarios Que todo el mundo Ponga sus experiencias Con los club Sí Yo es verdad Un llamamiento Porque Quien más quien menos Ha tenido una Nes O sea Llega una decepción Bueno No he visto una Nes En su casa Y Estos juegos Mios rasos Posiblemente Los hayan visto Los hayan visto El monstruo de los globos Es un juego Que se ve Bastante a mi mundo ¿Sabes? O sea Como el club De alcohólicos anónimos ¿No? Yo también Yo también Hola Me llamo Wave Y juego Club Joder Pues Nada Chicos Por último Hacer mención especial A la La web De Wave Coméntanos El enlace A tu web Y Que van a encontrar Por allí Pero bueno No les hagan mucho Espoño Porque si no No van a entrar Así que Diles lo básico Y así entrarán seguro La web es Gluckvideo.info La ponemos La ponemos En los Sí Ponerla Básicamente Tiene de todo Lo que hemos hablado Pero Claro Con imágenes Exacto Podéis ver Las portadas Podéis ver Todos los manuales Como Las transcripciones Que tienen Podéis ver Todas las partes De las cajas De las cajas Los cartuchos Las placas El catálogo Todo Todo lo que he encontrado Los precios De las consolas Las épocas Todo Todo está allí Todo lo que he encontrado Pues Genial Y por último Pues nada Vamos a despedirnos Wave Nada Encantado Espero que Que no sea la Aunque Tu especialidad Digamos Sea glue Entre comillas Sé que tú eres un tío Que te vas moviendo Por los eventos Y demás Que Que te gusta mucho El retro Así que contamos contigo Para cuando quieras participar ¿Sabes? Es correcto Bienvenido Aquí para hablar Siempre del tema Que te apetezca Y cuando Organicemos cualquier tema Pues ya te digo Te lo haré saber Por si quieres Por si quieres contar Por si tenemos que contar contigo Así que De verdad Muchísimas gracias por todo Espero que la página Tenga un montón de visitas Porque lo merece Has dado una información Muy muy difícil de encontrar Y yo creo que mucha gente Este podcast Lo que va a hacer es Mandarlo directamente A su infancia A un periodo De desconocimiento Absoluto Que había sobre el tema este Y que muchos Se encontraron Como una yes En su casa Y posiblemente Querrían saber De donde vino todo esto Así que De verdad Muchas gracias por todo Y lo dicho Esperamos contar contigo En más ocasiones Gracias a vosotros Yo he estado aquí Perfectamente Así que si hay algún tema Que A lo mejor Pues me dejo caer Por ahí Bienvenido Pues Marcos Nada Como siempre Muchas gracias Que eres su imagina Y que Nada Que otro fanboy Pontas más Que no nos podemos quejar Ya va la cosa Ya va cogiendo un poco De rodamiento Entre comillas Ella está En pista En pista De despegue Yo quería Darle las gracias A A A A A Por haber estado Aquí Bueno Aluminarnos un poco Sobre estos temas Que Oye Siempre Desde el desconocimiento Pues siempre está bien Para Para aprender Además de Esto Algo que yo desconocía Pero Pero completamente Vamos Es que no No tenía ni la mínima idea Oye Creo que Puede ser bastante Instructivo Para Tanto como para mí Como para toda la gente Que Que le guste el retro Y a mí principalmente Me encanta Porque Es Nintendo Pero no es Nintendo O sea No me van a joder a Nintendo Con lo cual pues Mira más 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 ímpetu ¿Sabes? Para el tema Así que Es genial Y por último Gesty Gesty es un grande macho ¿Cómo estás? ¿Te has quedado dormido ya? ¿O qué? Casi casi Pero bueno No, no Realmente ya ha sido interesante ¿No? Hablaros de temas Que son realmente oscuros ¿No? De clones De clones De clones ¿No? La guerra de los clones Sí Bueno Ha sido a menos interesante Imagino que A la gente que le guste Las cosas ya Más rebuscadas Oscuras Pues le gustará ¿No? Y a quien le guste el retro Pues evidentemente También Sí, sí Eso es un gran perdido Lo he dicho De nuestra historia En los videojuegos Así que Aquí está de granado Al máximo Para que la gente Lo disfrute Nada más que nos lo hemos pasado bien Muy bien Un montón Tío Reunirse Echar una charla Y es lo que cuenta Pues Pues nada Marco Despídenos Y ya está Y hasta la próxima ¿No? Sí Y así más Encomendar a la gente Que está atento Porque ahora Bueno Pillamos carrerilla Y más o menos Van saliendo los programas Y seguro que Para el siguiente Traeremos otro tema De estos Interesantes Sí, sí También nos intentará Y por favor En serio Intito a la gente Que por favor Ponga comentarios Sobre lo que sea Cualquier experiencia Bueno Ya no sobre si ha gustado el programa O no Que también Quien quiera ponerlo Evidentemente siempre Siempre hay gente Que lo pone Y demás Pero sobre todo El tema que ha comentado Antes Wave El tema de De si Han tenido oportunidad De probar estos juegos O han tenido una Yes O lo que sea Porque siempre Siempre queda curioso Conocer la experiencia De las demás personas Así que Nada chicos Nos vemos El mes que viene Con un nuevo programa No diremos cual De momento esperaremos Pero el tema De la Champions tranquilo Llegará Llegará Puede que sea un podcast Tan complejo Queremos hacerlo De una forma tan Profesional Entre comillas Con todo lo que Con todo lo que hay pendiente Y demás Que en cuanto llegue De verdad Será cuando menos Lo esperéis Y más ilusión Nos va a hacer De verdad Estoy seguro de ello Así que Nada chicos Nos vemos Lo he dicho El mes que viene Con un tema nuevo Un abrazo a todos Y nos vemos pronto Venga hasta luego Adiós 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 Adiós